La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a través de la A, D y P se han instalado 920 puntos de Wi-Fi gratuito en primarias y secundarias públicas y también se instalarán en 27 planteles del Instituto de Educación Media Superior y las tres universidades de la ciudad, la UACM, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Estos puntos de Internet gratuito permitirán la conexión de hasta 60 estudiantes al mismo tiempo. La mandataria capitalina señaló que se avanza en acercar el derecho al Internet para Todos con la instalación de Wi-Fi gratis en 39 estaciones de las líneas 2 y 6 de Metrobús. Asimismo, adelantó que este proceso se extiende a unidades habitacionales y a 300 colonias, zonas de alta marginación en la periferia de la ciudad. La Agencia Digital de Innovación Pública está también conectando 300 colonias, barrios y pueblos de la ciudad que no tenían conectividad de ningún tipo. Entonces, un anuncio muy importante son las colonias, barrios y pueblos de mayor marginación, de menor o de mayor índice de marginación en la ciudad. Los videojuegos existen desde hace seis décadas, desde dimensiones 2D hasta impresionantes gráficos que hacen lucir a sus personajes bastante realistas. Ahora se hace uso de tecnologías como la resolución en 4K o la realidad virtual que te da la sensación de estar dentro del videojuego. Pareciera que de tanto desarrollo que se ha alcanzado en los videojuegos hasta el momento, es imposible imaginar cómo podrían ser en un futuro. ¿Qué más se le podría añadir o mejorar a estos juegos que ya parecen la vida real? Se cree que pronto todas las consolas de videojuegos van a desaparecer y solo se podrá acceder a distintos videojuegos a través del streaming. También se avanzará bastante en los juegos que ofrecen servicios y que generan un negocio dentro del mundo virtual. Uno de los mayores exponentes en servicios es Fortnite. Pues por si no lo sabías, su modelo de negocios son las microtransacciones, para por ejemplo obtener cosméticos o gestos para tus personajes. Este modelo de negocios es muy arriesgado, ya que se necesitan actualizaciones de contenido constantes y hacer que el público no lo deje de jugar para que no acabe en el olvido. En un futuro muy probablemente veremos más títulos con este estilo, que representa un negocio rentable para las compañías de videojuegos. La realidad virtual es un tema interesante. Aunque ya hay algunos videojuegos que utilizan lentes o cascos para trasladar al usuario 100% en el juego, se cree que en un futuro este estilo de videojuego será cada vez más realista. Es decir, que los jugadores podrán involucrar incluso sus sentidos. Podrán involucrar sensaciones a la vista, tacto, gusto y olfato, lo cual elevará el nivel de atracción hacia los videojuegos.